y bueno amigos por fin hemos llegado al lugar miren aquí están las vacas si ven todas estas vacas están preñadas vamos a estar llevando a esa de abajo si ven por ahí ya tenemos listo si ven ya tenemos listo ya está con la soga y la hakim ahora se vamos a llevar a los lados hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo video hoy me van a acompañar a acoger a una vaca que vamos a ir a hacer pasar al otro lado porque esta vaca ya está cerca de parir y estamos llevando aquí miren la soga y una hakim miren si ven por aquí y nos estamos dirigiendo para arriba y para empezar hoy día tenemos un día sombreado creo que más tarde ya va a empezar a solear porque está un poco medio medio nomás por ahí tenemos un acompañante que se llama cairo miren si ven por ahí también un mochito por arriba y bueno amigos por fin hemos llegado al lugar miren aquí están las vacas si ven todas estas vacas están preñadas vamos a estar llevando a esa de abajo si ven por ahí vamos a ver ese color miel ahí ya vamos a estar llevando para allí al lado porque ya está cerca de parir y por aquí tenemos todas las vacas preñadas miren por ahí están las demás si ven y ahí ya vamos a estar llevando esta vaca no es arisca es fácilmente de coger vamos a estar primerito vamos a poner la hakim y por aquí tenemos la hakim y la soga vamos a estar la haciendo porque no nos va a dejar poner la hakim la vaca no nos va a dejar Esta es la Haki Mamerin Y ya tenemos listos Por supuesto la Haki Mamerin Por aquí Es mucho difícil pasar ahí Si por cierto Mira Es la Haki Mamerin Ya tenemos listos Ya esta con la Haki Mamerin Ahora se vamos a llevarla al otro lado Y Las demás vacas van a quedar ahí abajo Porque ahí abajo aún no comen toda la hierba Solo esta parte de aquí No nos habían comido la hierba Y ya no hay nada aquí Y esta parte de abajo Nada, todavía está secando la hierba ahí abajo Estamos arriendo Miren si ven por aquí Allá abajo se van a quedar comido toda la hierba ahí está secando Y nosotros Y nosotros nos estamos dirigiendo a Dejar esa vaca que Que ya está puesto con la soga Vamos a dejarla allá Y miren amigos Desde aquí se puede apreciar una hermosa vista Miren Si ven por ahí Si ven por ahí Toda esa parte de ahí Y también tenemos la vía que se va a Loja miren Si ven por ahí Pues aquí vamos a La vaca Vamos a dejar como una estaca Y se queda aquí Y se queda aquí Aquí en este estaca Vamos a dejarla molando Para que no se suelte Miren Dejamos destacando bien Y nos vamos Ya Y listo Ya queda amarrado ahí Ya está listo Ahora sí Nos vamos Aquí nos encontramos recogiendo Las mini frutillas Miren por aquí Si ven Por aquí ponemos las mini frutillas Miren Estas frutas solo hay Estas frutas silvestres Solo hay en el cerro Miren Si ven por ahí Están bien dulces Y bueno amigos Hasta aquí el video de hoy No se olviden De suscribirse De comentar Dar un like Y nos vemos en el próximo video